O me lo robaron A ver si se está emitidose ya esto Ya sabéis que YouTube tarda unos segundos guapos ahí en salir Parece así que estoy, ¿no? Guapos ahí en salir A ver, dejadme que configure esto un pelín más Que no haya nada raro, ¿no? Parece que ya está, ¿no? Vale Bueno ¿Colisionar con qué, carajo? Ah, vale, vale, que está destruido Bueno, muy buenos a todos amigos Mantle come el cine, videojuegos y cualquier otra cosa Aquí vuelvo a pasar un rato con el Assassin's Creed 4 Black Flag Que me lo he pillado en Instant Gaming por 5 euracos Y le tenía ganas Después de hablar con Rorco sobre Zelda Broth the Wild Y digo, mira, pues lo voy a revivir Porque yo lo jugué en la Xbox 360 Y verlo en un PC Oye, pues, quieras que no, gráficamente cambia la cosa, ¿eh? O sea, mola Es un juego muy divertido Para mí O sea, es Para mí no O sea, es el Assassin's Creed Que más me gusta Vamos a ver Muy buenas a los que estáis en el chat, chicos Muchas gracias por estar conmigo David dice Julio, hermano ¿Eres el mejor? ¿Qué vale, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Viajar a este lugar? Sí Ya me ha pillado un poquito de... Improviso eso, ¿no? Tomás, muy buenas Muy buenas, Tomás ¿Qué tal, tío? Lord Vader, qué onda Qué perro Salud de Barcelona Dice David Se ve bien Muchas gracias Lord Vader, salud desde Atlante Monse está por ahí Buenas Monse Hermes Buenas Julio No pensaba llegar ¿Qué tan rápido? Dime que estoy arrestado ¡Dímelo! ¿Son tus hermanos? ¡Largo, jovenzuelo! ¡Corre con tu amo! Sí Mira, ese es el de... El de... El de... Friends El de Friends, ¿no? El de... ¿Cómo conocí a... Vuestra madre? Sí, bueno Técnicamente es una copia de Friends ¡Oh! ¡Cómo me gusta este juego, tío! Y Ubisoft Con su forma de hacer... El agua Mira cómo mola O sea, no es nada del otro mundo Pero tiene... Mucho arte Bueno, en fin, gente ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va el sábado? ¿Qué tal la resaca Después del... Del trailer Del imperio contra... Digo... El... El episodio 8 Madre mía Eh... Ah, están esos tíos pescando ¡Qué bonito! Eh... Chicos No hay ningún pescado Eh... No hay nada Mira, ahí hay uno ¡No hay nada! ¡No le trolees! Hijo de puta El calvo, tío Que no hay nada Mira, te voy a hacer El mejor favor de... De toda tu vida Este año pasado No mataba civiles Ni animales Domésticos Él ahora No lo sabe Pero... Le acabo de ayudar A tener una vida Larga y próspera ¡Ja, ja, ja, ja! Monsi dice... Esa, acabamos Or... Or... Orgamos tuve Sarcamos Pues sí, hija, sí Demasiado... Poco... Saber... Bueno, saborcillo Tuvo el... El teaser trailer Primer vistazo Madre que los parió Ya no sé ni cómo llamarlo Tío Ah, mira Aquí hay una nota musical Me encanta Me encantan los videojuegos O sea, soy un super pirata Con vestido de... Asesino Y tengo que encontrar Una nota musical Mírala, mírala Qué pedazo de banda sonora tiene Y se va volando Que alguien me lo explique ¡Ja, ja, ja! Me encanta No, no, pero en serio Aunque... Aunque me estés riendo Amo este juego, eh O sea Lo amo Espérate, coño ¿Por qué no subes por ahí, tío? ¿Quieres subir, desgraciado? No, no, pues no le da la gana subir Verás tú que se me ha escapado El tema de... Las partituras está guay Porque... Eh... Eh... Son nuevas canciones Que cantan los... Marineros Cuando mandan el barco Pero... Pero, tío Oye, estás flojo, eh La partitura ha volado Me cago en... Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Hola Alejandro dice Ese es el Assassin's Creed Que más me gusta Sí Es el primero más raro De... De todos El que más me gustó Hombre, a ver La saga de Ezio Estaba muy guapa Pero este, no sé Tiene... Tiene algo O sea, tiene... Tiene algo que te engancha, tío Bueno, hablando de enganchar Vamos a empezar a hacer... Voy a intentar completar el juego En sentido de... Encontrar cofres Y partituras Y mierdas de esas No es sentido de... Hacer... Todas las misiones A la perfección, ¿no? Porque siempre... Cada misión Tiene un par de supuestos Que la verdad es que... Son muy cansinos Pero bueno Es... Es un juego que es muy tranquilote Y a mí me encanta visualmente O sea, es una pasada ¡Macho! Y sí, también tiene Un montón de... De bugs de... Ubisoft Que tanto amamos ¿Alguien me puede explicar Por qué no puede subir por aquí el tío? Madre mía Venga Ah, sí, porque le falta aquí una... Una pequeña... Luego hay otros... Edificios Que... Los salta de una manera increíble Pero hay veces que se queda en plan... A lo lailo Qué guay Hermes Tiltis Eso ni en una muestra Monse Poco sabor Jajam Más bien le faltaba sal Pimiente Todos los ingredientes Que le puedo meter A la comida de ese teaser Jojojo Un gran pirata soy Sorcando los mares No deben temer Okron Mucha decepción con el teaser Me dejó más frío Que el culo de un pingüino Madre mía Qué... Qué expresión Eh... Este me hace ese frango El favorito También lo dice Emanuel Sí, sí Es que vamos a coincidir muchos Es el más raro y... Y el arte es impresionante Y mirad qué musicón Mirad qué banda sonora, macho Joder Bueno, vamos a hacer un par de cosillas Venga Rodillas de titanio Ríete tú De Logan Y sus rodillas De adamantium Tío Las de titanio De este hombre Me quieres dejar, colega Ese mapa es buena, eh Seguimos Vamos A ver, voy a por la partitura A ver si era la de Trinco A ver, que alguien me explique esto Que alguien me lo explique ¿Qué está pasando? Saloma Otro clásico de Justin Bieber A ver A ver El Animus ese Que no lo veo ¿Por qué no puedes subir esto, tío? Madre mía Sí, eso sí Vale Vale Otra sincronización Lord Vader Si, respecto a lo de Star Wars Yo creo que Disney solo está tratando de cumplir la teoría del anillo Aunque no es un placer como John Luka No, lo que están haciendo son Remakes del episodio 4, 5 y 6 Está claro, tío En episodios 8 tienen muchos elementos Del Imperio de Contraataca Hasta visuales Y eso que solo hemos visto un teaser de 2 minutos A ver, ¿dónde podría ir? ¿Voy al fuerte? Vamos al fuerte Se me han ido las ganas De todas maneras, no importa mucho Porque aquí te sueltan en Te sueltan de cerca ¿Lo veis? Quería ir aquí Me sueltan aquí Hay animales Podría cazar animales Buenas tardes No, quiero el rifle Oye Pobrecillo Ya no me da ese Hostia, me ha dado un disparo Joder Aquí hay como un rehen O algo que coger Porque el punto azul ¿Qué coño es el punto azul? Me ve A la cabeza A ver Aquí hay algo más Mira que bonitos son las playas Tío Me parece alucinante Hey No No lo he enganchado ¿Qué haces? Tío Madre mía A mí me parece que soy también Venga, vamos A los príncipes de Persia ¿Qué haces, loco? ¿Pero por qué hace eso? ¿Pero por qué hace eso? Madre mía Se supone que se tiene que enganchar A la tablilla esa Ah, mira que guay Me ha dejado al lado De un cofre Vale, vamos a ver El castillo Tiene que ser ese ¿O hay dos castillos aquí? Sí, exacto Tiene que ser ese Quiero pasearme Dentro Dentro del castillo Eso es No sé si es un bug O es fallo mío Pero Sí A veces tengo la sensación De que vas a saltar A un sitio Y no se engancha Porque no le da la gana Vale, llega una tormenta Toda guapa Madre mía Que tormentaza Joder No veo como cae el agua Es que no hay ningún tema musical Que tú digas Es malo Es aburrido No me gusta Ah, y por ahí se pasa ¿No? Madre mía Con dos cojones Tío A ver Ánimos Mira, ya ha pasado Mira, es que me encantan los paisajes Tío Sobre todo el agua Colegas Bueno, vamos para allá Vale ¿Para qué se puede subir? ¿Y el pollo ese, tío? El pollo es vulnerable Madre mía El pollo es vulnerable Calcetines No tiene tantos bugs Como dice A ver Si que tiene bugs, tío Vamos a ver El tema del tal Y luego El bug más famoso Bueno Aparte de Que se atravesan cosas Hay veces que Matas un tío Y sale volando para arriba Que me ha pasado Mientras estoy jugando El bug más famoso Que siempre sale Es el de la Escalera En la pared Que cuando encuentre Una Es que siempre sale Os lo enseño Es un tipo de escalera Que siempre pasa Y es muy gracioso No, pero A mí me gustan Los bugs De esta gente Madre mía Esto es Sparta Debajo a mí Hay dos No llega Vale Me encanta El tiempo que se Que tarda en En recargar Tranquilo El Mirad Mr. Crowley Ten 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 Mirad Que pose De muerte Ay Dios mío Que me han matado Fíjate Mira Hoy estoy un poquito Gilipollas Me lo sé Pero es que Este juego Es que me descojono Con él Me encanta Bueno Espérate Espérate Aquí tiene que haber Algún Barril O sea Algún Cajón O algo ¿No? Hay una partitura Parece que están Dentro de los muros ¿Cómo consigo entrar? Aquí hay uno No veo ninguna puerta Para entrar Eso tiene que estar Arriba No No Está dentro ¿Cómo entro yo aquí? ¿Cómo entro yo aquí? No sé No sé cómo entrar ahí Y eso ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Hostia No lo vi Está cabrón Y esto es el mismo sitio Donde he estado antes Bueno Ya sé Abrirá luego Supongo ¿Y esta ¿Qué hace? ¿Qué le pasa señora? Esto lo tengo que coger Saltando de ahí arriba Seguramente Yo lo cogeré Yo lo cogeré luego Yo lo cogeré Y le pasa Vale, por aquí ¿Por qué no sube? Que es todo de madera, tío ¿Qué? ¿Pero qué cojo? ¿Por qué hace eso, tío? Mira, y para esta parte no puedo subir Porque no le da la gana Ahora sí, ¿no? No sé si crees No, si es que eso Es que hay que reírse Hay que tomárselo con humor Yo me descojono A ver ¿Dónde estar? Claro, esto creo que había una entrada secreta Y vas por abajo Mira, hay una partitura Me siento, daré débil No, es cuando estoy videojuego Venga Piernas de titanio Saloma ya la voy a coger Otras frescas Voy a intentar ir a cazar bichos Que dicen que no estáis la hay Ya sé, me voy a hacer más cartucheras Eso tipo de rollo Ah, mira Ahí hay un... Ocron dice Fid, a mí me parece que lleva mucho ropa para el clima que hace Fijo Hola 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 Hola, Logan Madre mía Jorge dice Fid, buen día Estoy viendo la serie de Singeiki no Kikojin que me recomendaste Me está encantando Saludos Es la hostia De hecho, hoy ha salido otro No sé si ha salido ya o tal Pero bueno Va a salir ¿Cuántas horas llevas persiguiendo partituras? Jaja Este juego es la polla vinagre No llevo Creo que he cogido 3 Desde que estoy jugando O sea, ya varé jugando No sé 3 horas a lo mejor No lo sé Pero este juego es la hostia Y os recuerdo que si entráis en Instant Gaming Por el link que tenéis en la descripción del vídeo Nos ayudáis O sea, me echáis una pequeña mano Porque Instant Gaming Os cobra a vosotros 5€ Pero a mí me da Creo que me daba No sé si era 50 céntimos Algo así Ah, que es una ayuda Me encanta el asacha de esos, tío Le doy a bloquear, gracias Bueno, contraatacarla Sería muy guay que se pudiera lanzar el asacha, tío Lo hemos dado, ¿sabes? Hola You, you're dead Miradme, soy el de... ¿Cómo se llama la serie de los motoristas, tío? Ahora no me acuerdo Bueno, esto me ha salido en Pacific Rim El actor este ¡Mochuelo! Bueno, voy a cazar cocodrilos y eso Ah, mira, hay uno Lo que no Lo que no me acuerdo Yo si se le disparaba sin más O tenías que luego que entrarte en el agua Hostia He sido un buen tiro en la cola Y en la mata Pobrecillos, tío Pistolera 4 Pistolera 4 Acaba de empezar el juego y ya voy por la pistolera 4 Madre mía Acabar esto Desarrollo La 3 como que da igual, ¿no? Pistolera 4 O sea, ¿os habéis dado cuenta Que para la pistolera 4 son dos de cocodrilos Pero para la pistola 3 Piel de ballena jorobada? O sea, de dos ballenas No sé yo, pero Alguien tendría que decirle a Ubisoft Que es más complicado cazar dos ballenas jorobadas Que dos cocodrilos Pero aparte Tiene que matar a dos ballenas Para hacerse esta mierda tan finita, tío Es genial, tío Es genial Y mira, otro temazo No me digáis que esta es la mejor música de pantano Que habéis escuchado nunca en un videojuego, ¿eh? Joder, que banda sonora, tío Ah, mira Hay un animal Veo un animal al fondo Este tipo se mete en el agua con estos trajes Y tiene que salir pesando 30 kilos más, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Un jabalío? ¿Qué cojones es eso? Hay una partitura Venga, sí Partitura mágica, mística Oye Y un fragmento de gratis Que ni había visto Genial Coño, salta Ey Hija puta Se me ha escapado Ah, no O le di A ver, yo maté un jabalí por aquí ¿Y he desaparecido? Sí, parece que sí Y ese no es un bug, ¿no? Que estaba aquí al lado Vale, y son personas que dicen Son of anarchy Sí, es verdad Hijos de la anarquía, cierto Vale, ya sé ¿Dónde está la partitura ahora? No está por aquí Hay igual Arraba, junto a la banda Y así Cают Es unaみたい No está de verdad que no puedo trepar por aquí con lo bestia que estoy trepando en catedral supongo que tendré que saltar del árbol siempre sales en el mismo sitio saquear O'Neill dice tu PC está bien pero el juego parece mal optimizado el juego tiene ya unos cuantos años y mi ordenador es un poco mierder que tengo unas 750 a ti mira ahí están las partituras a ver si ahora la trinco toma vale que más me queda que hacer aquí la historia está ahí los cocodriles mira ah mira aquí hay un hay que me mojo hay que me mojo pero eso va ahí no no me engancho no será tan fácil bueno no bueno si lo hago así directamente ah pues sí ábrete más dice hola feed aquí echándote un vistazo del trabajo saludos por cierto hermoso gráfico muchas gracias tío sí este juego el arte es precioso tío a ver si algún año de esto me pillo una gráfica mejor y puedo disfrutar de cositas hostia que hostia que hostia me he metido ahí pues este juego el arte es maravilloso pobre hombre hay que dar algo más bueno podría ir por el fragmento este ah mira aquí hay un vista de pájaro de estos ahora no otra sopra lluvia a ver hey coño el cofre tiene que estar aquí nasao me quedan 11 cofres tío otra vez el megatemazo tío el tipo se tiene que dejar hay la espalda me encanta este clima de mierda mira ahora otra vez el sol venga no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, es que son los soldados autistas, tío Ha habido tiros, ha habido muertos y a los dos segundos pasan de ti Ah, toma por culo Vasco en el sitio He's mine Clear shot Clear shot Oh my Hi, where do you think you're going? Yo, get back here, you stinkin' get You get back here Coming a los Leonidas, tío rodillas de titanio Toma mugazo ahí, mira cómo se le quedan las piernecitas, está hecho un 8, tío el hombre literal está retorcido de dolor, genial, me encanta O'Neal dice, yo cuando jugué cantaba la música de Pirata del Caribe va esponja, va esponja, dice Lord Vader, rodilla de Alamantium Hombre, este tío es muy Logan, eh, cuando está peleando Mira, esta es la gallina más valiente que habéis visto nunca No, hombre No sé qué me queda que hacer por aquí Ah, mira, hay una... unos datos de eso, manuscrito A mí es que los sandbox me relajan mucho, tío Mira, me encanta estar... haciendo el tonto ¿Habéis visto como el hacha ha salido volando? Soy Logan Vale Enri, hay un personaje en este juego que segurito a Jack Sparrow Lo hemos visto antes, el capitán Harapos ese Se me ha quedado esto aquí A ver si me acuerdo y veo una escalera de esas De las que digo el super bug ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado con la garra debajo de la muñeca Si, tambien con la tercera garra esa rara Esa es facil de coger Cuando consiga subir Por aqui mira ¿Mensajero? ¿Donde? Debe estar Ah mira, mira, mira Y no No se inmuta a nadie tío No se inmuta a nadie No se inmuta a nadie No se inmuta a nadie Si Si No No Debe estar 7 de 13 esta zona está limpia ya sería ir a este este fanfit te gusta de te gusta de el witcher si me gusta lo que pasa es que no lo he jugado es el típico juego que lo tengo pendiente que algún día jugaré pero aún no lo he jugado este está debajo como tiene que haber algún pasadizo o algo así ah mira ahí está ahora voy a por la misión ya no quiero subir por ahí vale no no vamos por ahí no 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 Los ojos llenos de salitre, no creen lo que ven. Ven y toma un trago. Buenos días. Eh, Kenway. ¿Quién es este? Adewale, oficial de cubierta del Yagdo. ¿Yagdo? Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco. Ade, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación. Ed Thatch, Ben Hornigol y James Kidd. He visto que le dejas llevar pistola. Tranquilo, Ben. Ade me salvó la vida. Y ahora busco hombres para completar mi tripulación. Por aquí no andamos cortos de hombres capaces. Pero ve con cautela. Eslogan. Un puñado de marineros del Rey aparecieron hace dos semanas comportándose como si fueran los dueños del lugar. Ya veré a quién puedo reclutar. El actor que dobla al sombrero es el que dobla a Hugh Jackman. Aquí en España. Vamos a buscar a... Piratillas. No te lo puedes creer, tío. Te lo juro. El teaser era una puta mierda. Salió Hall y todo el mundo se... De que lo flipó. Venga ya. Ahí... ¡Acepta el contrato! Vamos a matar al tipo ese. He escuchado una pelea, pero voy a coger esto. Coño, es Adrián Brody. Adrián Brody, tío. Me cago en la puta. Me encanta encontrarme con gente famosa. ¿Esto qué es? Un gato. Un gato. No. Será el tío este, ¿no? El ataque de los clones. Bueno, vamos a ayudar a los piratas para reclutarlos. Ahí se puede mejorar el barco. Le están atacando, parece. Ni las gracias, tío. ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenéis balas? A ver, vamos a por más. Me quedan siete. Para escoria. No, 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 no. Eh, ¿cuáles son los piratas, tío? Vale, no he entendido muy bien eso. Eh, se los han cargado, vale. ¿Por qué molestas, tío? ¿No había por aquí más soldados? Había por lo menos uno que estaba en lo alto, ¿no? Estos pobres hombres. No, 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 no. No, 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 no. La madre. A ver si encuentro piratas, tío. Mira, aquí hay Eso me suena de algo Me quedan tres ¿Qué postura de cuerpo tan... Fashion? Ahora, me quedan tres solos A ver si pillo alguno cerca De hecho, esta es la misma La misma zona que antes Ve a la orca Que guapas las canciones La orca creo que está delante de mí Más o menos Pero... Eh, no No, yo he pasado por antes de la orca Pero... Ve a la orca Mira eso La orca no lo quemó Eso Esto es la orca Que también puede ser Que también puede ser, ¿no? Capitán Ven deprisa Ana ha arrojado a un hombre Pretenden colgarlo Este pirata Tiene las manos Ah, que quedaba un tío Encima Pensé que solo eran dos Osnir Y dice Ah, el oberno Ve a la orca Ah, dispara la cuerda Para salvar al pirata Vale, vale, vale Genial Este pirata Tiene las manos Manchadas Capitán Ven deprisa Ana ha arrojado a un hombre Pretenden colgarlo Valorable representante De su majestad Hostia Tona No ve, no ve, no ve Hostia ¿Quién? 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 ¿Quién me dispara? Ah, el de la torre Vale, vale Uno que pasaba por ahí, ¿no? Pues si yo no le llego ¿Por qué me llega él? Ah, qué fuerte Ya se ha olvidado Que estaba aquí matando gente Y al verdugo ese Le da igual O sea, me voy Me parto, tío Voy a ver si puedo conseguir Es que ese es muy raro, tío Seguro que se desbloquea luego Es que no ve, no Robb ¿Quién? En vuarios ¡Suscríbete! Jajaja Pues no sé si llegar a la taberna y... ...parar... Jajaja Jajaja Madre mía, aquí pasa de todo todo el rato... ...núrbete Como el lunes ...no 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 Imagino que ahora partirás rumbo a tierras ricas en botín. ¿Te suena a un lugar llamado el Observatorio? Sí, es una vieja leyenda, como el dorado o la fuente de la juventud. ¿Qué sabes de ello? Dicen que es un templo o una tumba, y que esconde un tesoro. Eso es, aquí se ve. San Tefes, ¿prefieres los cuentos de viejas al oro? Vale mucho más que oro, Thatch. Diez mil veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español. Aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos, muchacho. Eso no es una fortuna, es pura fantasía. Bueno, pues chicos, pues lo voy a dejar aquí ahora. Tengo que ir a comprar al supermercado, así que muchas gracias por pasar el rato conmigo. En serio, os lo agradezco. Y nos vemos luego. Bye, bye.